Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, así como yo, también como siempre, venidos a Devil Hunt. ¿Qué es Devil Hunt? Es un juego de cazadores de demonios. ¿Por qué? Ah, esa es la aplicación. También estoy en directo. Se me activó una aplicación de Destiny 2. ¿Qué diría sacarla? Vamos a sacarla. Vamos a empty slot. Tengo un profile en el cual entré, solo entré a probar. Nada más. Por mientras vamos a sacar la extensión esta de mierda. Creo que puedo, mientras carga. Porque... Ahí está. Ah, mirá. El profile queda... Ah, mirá. El profile queda... Y esta mierda de automotivo. No queda en español. Ahora sí. Una partida. No sé cómo se sacan las extensiones. No importa. O sea, sé cómo se sacan. No tengo nadie de ahí. Vamos a hacer esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es un juego de destino. Sí. El juego es el juego. No tiene subtítulos. No puse ni el juego. 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 ¿Qué? No estoy jugando a Destiny Por ahora, cariñada No puedo hacer nada Tomar el hombro Con la de subo What the fuck Muy buenas a las personas que estoy ahí observando Acabo de pasar un demonio Ni idea para dónde tengo que ir O qué tengo que hacer Supongo que donde hay fuego Tengo que ir yo Ah, a veces activo mis poderes Sigo sin poder pegar ¿Por qué? ¿Cómo esquivo? ¿Con este esquivo? Así que mis poderes no se activan hasta que no aparecen demonios. O sea, no puedo hacer nada, no puedo pegar si no aparecen demonios. Asesino de demonios. Logro desbloqueado. El juego está bastante mal optimizado por lo que veo. O sea, mal, mal no. Pero él tiene unas caídas de FPS bastante importantes. 2S con la E. 2S con la B. 1S con la B. 3S con la B. 2S con la B. 2S con la B. 2S con la B. 3S con la B. No se puede retirar. Es un volumen. Que no se puede retirar. De la B. 1S con la B. No le puedo retirar. O sea, no tiene mucha dificultad. ...en el tema de... ...uzzles, por así decirlo. ¿Qué se lo hace? Esto hace la E. Ah, al fin puedo controlar algo yo. Cuando estuvo... ...está cierto apuntado, pero sí. Por lo que ahora no tengo Stats... ...Stat... ...Stat o algo... Digamos, bueno, necesito... Estoy tocando la E. Mucho sejo. Uff. Eh, vamos a... ...vamos a jugarlo, vamos a jugarlo. Estoy viendo al lado malo... ...en vez de jugarlo. A ver qué onda. Nightmare, o sea... ...criaturas de... ...de pesadillo. ...esos poderes de fuego. O sea... ...bueno. 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 Lo que no voy a saltar. Lo que tengo es un Dash... ...nada más. ...che... ...se lo están comiendo... ...y a ver... Estoy desintestiendo con la E Es una mierda Si le veo de cerca Es una mierda Dame vida Ok, cuando se levanta es eso Ah, ¿es serio? Au ¿Dónde puedo hacer eso? No Me dice, puto ¿Qué hace? Si, me bajé Ya sacaba un cuar y no se pudo clavar No puedo correr Tiene que ser despacito ¿Es tú? ¿Es tú? ¿Eres tú? Ok ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Es yo? ¿Qué? ¿Qué? A ver ahí ¿Qué? 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 No sé qué es Luis Tarde ¿Qué? 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 El coche ¿Eso es un mando? Un joystick ¿Qué? A ver Jodida casa Es más grande el baño que la casa ¿El cuarto? ¿El baño? A ver ¿Esto qué es? Le voy a hacer Un guardarropa El cuarto Hacia una playa Hacia el agua Una mesa de pool ¿Vamos a vernos? ¿Qué? 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 Hoy es el día Ok, la Kristen va a ser tan sorprendida, espero que le diga sí. Sigo sin encontrar las putas llaves. No dejé las llaves. No. Foto de mi novia. Y el que se está agarchando a mi novia. ¿Cómo dejo la imagen? ¿Cierto? Vámonos ahí. No agarré las llaves. Agarré el celular. Tengo una lancha. Soy multimillonario, por lo que veo, porque esto no es cualquiera. Vamos a ver si supuestamente tengo la llave, pero yo creo que no. Es una persona ya. Parece que sí. Tiene la llave. Vroom, 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 vroom. Marca de auto. Va a llegar una sola. Vamos a ver. No sé cómo arreglar esa mancha blanca que tengo atrás. No sé por qué tengo esa macho blanca. No tenía nada. Una batería. Pierce Enterprise. Pierce Enterprise. Esto es todo... Cinevaticado. Esto no. Muy tarde. Pfff. Demasiada jugabilidad. Para mi. Finalmente hiciste aparecer. ¿Dormiste bien? Muy bien. Ahí está. ¿Viste venir aquí con una broma? Toma una responsabilidad por una vez, ¿verdad? Esta compañía, mi maldita compañía, está en la pestaña de la bancaria. Y eso está en ti. ¡Tú y tus malditas decisiones! Me? No, no, no. ¡Tú tuviste una responsabilidad! ¡Tú dijo que era un buen negocio también! Estabas feliz de firmar, sabías los riesgos. Pero ahora no está en nuestro camino. Es mi decisión. Es mi que se encarga. ¡Vamos! Yo lo dije porque confía en ti, Desmío. Te dio libre al aire porque esperabas que aprendas algo. Yo sabía que era demasiado para ti. Es un error. Y no lo haré de nuevo. ¿No crees que eres un poco dramático? Debería decirte que hacer esto es correcto. Pero puedo ver que no sabías cómo. Y pienso... No, lo sé. Lo sabía. Dejarte intentar sería un otro riesgo del futuro de la compañía. Sería como ofrecer una alma a Lucifer mismo. Dejarte intentar ser un poco de ti. Estoy... Estaba... Desapóintivo con ti. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? No te lo harías hacer eso. No te lo harías hacer eso. ¿Dónde? ¿Te lo harías? ¿Sabes? ¡Suscríbete! Ahora. No quiero verte. ¡Va! ¿Entregaría tu alma al diablo? Dijo. O sea, Lucifer. O entregaría su alma. Esa parte no lo entendí. Es el único que no entendí. ¡Wooow! ¡Trevenda jugabilidad! No puedo saltar todavía. Este tipo que no salta, ¿no sabe saltar? No hace ejercicio para saltar. Es mi culpa. Es mi culpa. Es mi culpa. Es mi culpa. Sí, sí. Ok, tío. Es bien. Hey, wow. ¿Estás bien ahí, hermano? Simplemente. ¿Por qué no te rompes esa cosa? ¿Qué pasa? Tienes todo el oficio preguntándote a ti. ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha hecho así? Oh. Hey. No puedo creerlo. Richard, ¿no? Hey. Toma un respirador. Salvelo para mañana. Para la lucha. No puedo creerlo. Mi padre... Mira, estoy bien. Me preocupes no necesitas. No necesitas, ¿no? Es solo tu carrera más importante. ¿Cristin estará? No, no sé. Ella conoce. Ella es sobre la lucha. Y después de lo que he planeado, ella va a ser más contigo. Ustedes estará bien. Dos de vosotros. Escucha, tengo que ir. Así que nos vemos, champ. Estás segura. Estás seguro. Si, pohy. Hola, bebé. Hey, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? No podría ser mejor. Vamos, entra. Carl está esperando por nosotros. Entonces, ¿por qué me hiciste todo vestido? No me quedaste. Estaba sentiéndome un poco fuera de la noche. Todo el resto estaba en jeans, así... Ven, déjame mostrarle el piso. Ok, ya te doy a todo pronto hijo de puta. ¡Wow! ¡Qué romántico! O piso. ¿Cristin? Necesito saber. Tú eres increíble. Eres precioso. Eres inspirador. Me entiendes. Me encanta. Te amo por quien eres y por quien me quieres ser. No importa donde estoy, sé que por tu lado es exactamente donde debería ser. Quiero estar contigo siempre. Así que, Kristen, ¿me casas? Me siento que iba a decir que no, no sé por qué. Sí, le voy a decir que sí. Se está garchando el amigo. No sé por qué, pero estoy seguro que se está garchando el amigo. No me pregunto por qué. Es una leve intuición. En corpiño, en corpiño, garchaste en corpiño, en serio. Es maravilloso. Quizás aún un poco duro. ¿Te preocupes si no me levanto aún? Me tomé el día de hoy. ¿Te lo hiciste? ¿Cuándo? Espera, ¿sabes? Estás a la lucha hoy, ¿no? No lo sé. No entrené tan difícil para volver ahora. ¿Vas a ir a tu sala de entrenamiento para practicar tus movimientos? No he practicado suficiente. Ok, ok. Te amo. Te amo también. Te amo. Ay, la gestión garcha en corpiño. Garcha en bola. El juego está mal. Está censurado. Practica tus golpes y me prepara para dar comparto. Supongo que es acá. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Y si? Y ahora es cuando llega el amigo y se le agarcha a vuelta. Pero esta parte no la muestra. ¿Por qué no? No. No. Hay que pegarle el vinchuete. Se faltan los guantes. Y se va de la remera. Pum pum. Tampam. ¿Qué pasa? Un club corte underground. Tengo mucha plata. Y esto es todo un club underground. De pelea. Y de chándal. O sea... De chándal pelea. Y ahora, señoras y señores. Es hora de ver el evento principal de hoy. Todos los guantes están cerrados. En unos momentos veremos cuál de estos luchadores. La señora Lucca va a sorrir en la noche. ¿Es nuestro héroe de la ciudad de la ciudad, Desmond? O... El desafiador de fuera de la ciudad. El Sol. Hay... Tres personas locas. Tres personas locas. Hay... Tres personas locas. Ángala... No, no, no. Lo p === Ahora, me pego un par de golpes... Y no hizo sark. ¡Suscríbete! ¡Esto lo había ganado! Que bueno no había nadie en ese club. Desmond, Desmond, Desmond. ¿Quién serás algo más que una pérdida? Primero, estoy limpiendo la mezcla que hiciste en mi compañía, y ahora tengo que hacerle a ti en frente de todos mis amigos y compañeros. La única buena es que tu madre no vivía mucho tiempo para ver esta falla. Señor, por favor, salga a la parte de mi trabajo. Puedes hablar con el paciente cuando estoy terminando con él. No hay nada más que hablar. Puedes estar bien. Sigue y manténlo limpio. Desmond debería de descargarlo. ¿Quién era ese padre? Ese es mi padre. A ver, la panza que te dieron. No hay nada más que hablar. No hay nada más que hablar. Los poderes de Poliaco se vieron. No hay nada más que hablar. 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 Yo quería ver si se veía como garcha. Vale, la vida. Ok. Fair enough. Desmond, shit, it's not what you think, ok? Where do you think you're going? Desmond, listen, ok? It's not what you think, I... You're dead, motherfucker! You don't run! Don't run, bitch! You're dead, you're dead! You're dead, you're dead, you're dead, you're dead! You're dead, you're dead! You're dead, you're dead, you're dead, you're dead! Perfecto. Tremenda casa. Que ella se iba a casar con ella. No, 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 no. No, 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 no. Es solo la lucha más importante de tu carrera. ¿Cristin será allí? ¡Qué romántico! Era demasiado obvio esa historia, lo siento. No hay nada más que hablar. Lo único bueno es que tu madre no vivía mucho tiempo. La vivencia de su falla. ¿Por qué se suicidaba? No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. ¿Me he puesto la escasa con la noche del piso? No hay nada más que hacer. Yo no voy a estar aquí. Una puta madre. No lo puedo mover. ¿Me puedo mover? ¿Me puedo mover que no? No, no. No lo puedo mover. Mira es cinemática. La muerte es solo el principio The dead is the beginning Es solo el comienzo No me puedo pegar de vuelta Tengo la vista rara Y me va a aparecer un demonio Un negro No se que es peor Una mentira de broma No me va a aparecer un inferno Oh Jesus No me va a aparecer un demonio 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 Ya no estoy bien cansas Activo que activo lecí ahí verdad Capítulo 2 o 3 o no se que decía No leí No me va a aparecer un demonio 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 No me va a aparecer un demonio